23 proyectos fueron expuestos por 29 estudiantes de diferentes escuelas y colegios que forman parte del circuito educativo 02 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. La actividad tuvo lugar en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isarías Retana de Pedregoso. La radioactividad. ¿Y de qué trata? Se trata de una partícula llamada radio y otros materiales minerales como el poloniotorio, que más o menos ellos son radioactivos y hay tratamientos contra el cáncer que se pueden utilizar para tratar el cáncer como la radioterapia, yodoterapia y quimioterapia, aparte de que tiene muchos usos y beneficios y consecuencias, por supuesto. Algunos de sus beneficios son como tratamientos contra el cáncer y otros usos como dispositivos diarios. Mi proyecto se llama ¿Qué es la droga fentanilo o droga zombie? Lo que causa es que pone a las personas con euforia, con mareos, somnolencia y un montón de efectos negativos. ¿Por qué quisiste tratar este tema? Porque es muy común en los países de Estados Unidos, España, México y ya llegó a nuestro país, los efectos de esta droga son devastadores, más de 200 personas mueren al día por culpa de esta droga. ¿Cómo reconocer y superar la depresión? Es el nombre, y es que ahora en la actualidad hay muchas personas que sufren de esto, de lo que es la depresión, debido a que las personas pasan en muchos estados de estrés, pasan en alerta y no ven las pequeñas cosas de la vida, porque van todo rápido, se bañan rápido, se levantan rápido, hacen todo rápido. Nuestro proyecto se llama Ley 10.066, la nueva realidad de Costa Rica. Trata sobre, en efecto, la nueva ley 10.066, que es la regulación de vaporizadores y dispositivos que contengan nicotinancia sintética en más de un 5%. Quisimos hablar de ese tema porque tuvo un gran impacto, tanto social como económico, y en los colegios también ha tenido demasiado impacto. ¿Impacto como qué? Como que, es cierto, debido a la presión social, ciertos estudiantes cometen los errores de consumir estas sustancias. Nos dio más conocimiento sobre el tema, en realidad nos ayudó a hacer cambiar la visión de las personas, de los jóvenes, a la hora de exponer y dar a entender de que no, a veces tomar este tipo de decisiones, tomar drogas y todo esto no es el camino, y eso. El comité a cargo de la actividad hizo que los estudiantes se sintieran en un lugar agradable. De todos estos proyectos, cinco pasan a la etapa regional. De compartir los proyectos que dieron origen allá en las escuelas, en los colegios, de todo el circuito 02. Hoy vienen unos estudiantes representando a sus instituciones. Tenemos 29 estudiantes con 23 proyectos. En realidad muy satisfechos, muy complacidos del apoyo de los padres, de los docentes, de los directores, porque este trabajo de Feria Ciencia y Tecnología es un trabajo muy grande, donde se ocupa mucho el acompañamiento, ya sea del tutor, siendo este un padre de familia o el docente. Pero en realidad estamos muy satisfechos con la participación. Vienen estudiantes de lugares muy alejados del circuito, ¿verdad? Y hacen grandes esfuerzos, pero vienen con una gran ilusión por presentarnos todos estos proyectos que ellos han trabajado en sus hogares, en las escuelas. Y pues muy felices, hay algunos muy interesantes, la mayoría muy, muy interesantes. Hoy Costa Rica está de fiesta, está de fiesta porque en nuestro amadísimo circuito 02 tenemos 29 estudiantes que han decidido ser diferentes. Son 29 estudiantes y 23 proyectos que definitivamente han decidido inscribirse para hacer la diferencia, para pensar, para crear hipótesis, para sacar conclusiones de sus proyectos, de sus proyectos de interés. Y de esta manera también nos actualizan a todos nosotros de los proyectos de interés y de los temas que están en este momento en las aulas, en los pasillos de las instituciones de nuestro circuito y de Costa Rica. Estamos hablando de proyectos en qué áreas que se hacen las exposiciones. Bueno, hay de todo. Hay áreas sociales, áreas de investigación científica, tecnológica, proyectos de qué hacer. Hay mucha, mucha variedad. ¿Cuántos se eligen de esos proyectos? De esos nos representarán cinco, en cinco categorías diferentes en etapa regional. Las categorías, uno del colegio técnico, uno de las escuelas unidocentes, uno de plan nacional, que es una categoría que tenemos nueva en este momento, escuela técnica y liceos rurales. El CTP ambientalista Isaias Retana Arias tiene el honor de recibir, de ser sede de la Feria Científica Circuital. Somos 37 instituciones en ese circuito, el más grande de Pérez Celedón, tanto en extensión geográfica como en cantidad de instituciones. Entonces, es para nosotros de verdad un honor albergar nuevamente este año la Feria Científica Circuital. Cabe indicar que durante la actividad se aprovechó para que los estudiantes dieran a conocer las diferentes especialidades que se brindan en la institución. Esta es la especialidad de agroecología. Ajá. ¿Qué exactamente se ve aquí? A nosotros nos enseñan que la agroecología es una ciencia que nos busca como dar opciones para utilizar los recursos naturales de una manera sostenible. Ajá. ¿Como por ejemplo qué acciones hacen? Como la conservación de los celos, por ejemplo, eso es algo súper importantísimo, ya que con eso nosotros nos podemos alimentar. Y también es importante el hecho de crear los alimentos con una agricultura saludable. La especialidad de ecoturismo cuenta con lo que es actividades de aventura. Tenemos lo que es una capacitación, ¿verdad? Cada cierto tiempo viene una persona a enseñarnos acerca de lo que es las actividades de aventura. Realizamos lo que es rapel, canopy, como puede observar por acá. Es importante saber todo lo que necesitamos para realizar este tipo de actividades, como lo que son mosquetones, ochos, poleas, cintas tubulares y demás. Es muy importante lo que es la seguridad, como lo que son los cascos, los guantes y el uso adecuado de los arneses, ¿verdad? Que hay que estar dándole mantenimiento frecuentemente para que no se dañen. Lo que es turismo, entonces, desde muy pequeño, llevo mucho orgullo de llevar el camino, porque es algo que me gustó. No solamente porque lo llevo, también porque me gustó. Es algo que... Le da una oportunidad para trabajar también. Exactamente, le da una oportunidad muy grande de trabajo. Los cinco ganadores irán a la etapa regional el 15 de octubre.